Atado de pies y manos y con múltiples heridas de bala, fue encontrado el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, esto entre cafetales de la aldea Los Ríos del municipio de San Vicente Pacaya. Vecinos se sorprendieron al ver la mañana de este lunes el cuerpo del hombre y dieron aviso a las autoridades. El Ministerio Público estima que la víctima tenía unas 15 horas de fallecido. Se informó que no presentaba documentos que permitieran su identificación, por lo que fue trasladado a la morgue de línea CIF en Escuintla como XX. Noticiero Matitlán, Primera Línea y Noticias.